Bienvenidos a nuestro espacio semanal, a nuestra columna, a nuestro programa La Bisagra. Hoy vamos a ser más precisos que nunca. Son las 18.50 del viernes 17 de mayo, lo decimos porque hay seguramente algunos acontecimientos o hechos que pueden darse con el transcurrir de las horas. Y usted también está viendo el título, nuevamente, El rol ciudadano. ¿Por qué decimos nuevamente? Porque hace unas semanas atrás habíamos formulado un título similar, El rol ciudadano en oportunidad que el gobierno, la administración de Mauricio Macri, lanzase las medidas tendientes a frenar la inflación mediante una estabilización de precios y otras medidas en cuanto corresponde a incentivar el consumo en materia de política de ingresos. Y también, como es habitual, retornamos o tomamos como punta del ovillo lo que decíamos hace exactamente una semana atrás, cuando titulábamos esta columna, todavía está en nuestra página web y también en YouTube, tiempos de stand and see, tiempos de pararse y mirar, una terminología utilizada en los mercados por lo que sucedía a nivel global y a nivel también local. Y una vez más, no nos equivocamos, porque lo que decíamos hace una semana, en el transcurso de esta semana que pasó, se registraron también justamente novedades para pararse y mirar. Una nueva pulseada entre Estados Unidos y China por lo que se dan, no sé si es una guerra o una batalla comercial más. Y en lo local, luego del triunfo de Schiaretti en Córdoba, la irrupción de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en la reunión del Consejo Nacional Justicialista y las medidas que en torno a ella y su anunciado para el martes próximo, inicio de juicio oral, adoptó la Corte Suprema de Justicia con idas y vueltas. Sobre esta síntesis, como preámbulo para tres entrevistas que ya están en nuestra página web. En principio con el constitucionalista, el doctor Gregorio Badeni. Estimó que la Corte Suprema de Justicia, al solicitar el físico de todos los expedientes correspondientes a la causa que debía iniciarse la semana próxima en juicio oral, formuló una lectura incorrecta de la realidad, aun cuando admitió que también la Corte debe realizar lecturas políticas en la oportunidad de tomar decisiones. Pero insisto, según Badeni fue la lectura incorrecta y eso se vio reflejado posteriormente en la reacción ciudadana. Ahí volvemos con el tema del rol ciudadano. Y también señaló que eso le produjo un daño adicional a la imagen ya pobre que tiene la justicia en la Argentina. Con el analista internacional, Jorge Castro, abordamos justamente lo que mencionaba yo en la apertura de esta columna, esta nueva pulseada entre China y Estados Unidos, aun cuando dijo que todavía hay tiempo porque además hay un turno inmediato sobre fines de este mes, una posible reunión entre los presidentes de China y de Estados Unidos en el marco de una nueva edición del grupo de los 20, del G20. Pero además, Jorge Castro destacó, ya yendo al plano local y hablando de Trump, lo que él considera un irrestricto respaldo de Washington a la administración de Mauricio Macri en esta particular coyuntura económica y política que estaba viviendo la administración de Cambiemos. Y por último, con Carlos Germano, analista político, también analizamos lo que ha sucedido a lo largo de esta semana que ha terminado y Germano puntualiza como días claves, no solamente lo que pueda llegar a pasar a partir del martes si sucede finalmente el inicio del juicio oral a la expresidenta y a otros imputados, pero también, señora, dos fechas claves, una el 27 de este mes. ¿Qué va a pasar el 27 de este mes? Va a ser clave para el futuro de Cambiemos porque ahí se va a desarrollar en ese día la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical en Parque Norte. Así como también otra fecha clave será el momento en que ya en el turno de junio se van a tener que inscribir las alianzas. Pero además, al igual que lo señalamos con Badén y lo puntualizó Germano, la reacción que tuvo la ciudadanía en función de la primera decisión después que dio marcha atrás de la Corte Suprema de Justicia al pedir los expedientes físicos de este ya casi todavía no iniciado, pero sonado juicio. Y al respecto, volvemos nosotros al título, nuevamente el rol ciudadano. Quizás nos deberíamos preguntar si estamos pasando de una democracia más delegativa a una más participativa, insisto, de una democracia delegativa a una más participativa. Si es así, de esto deberían tomar de vida nota todos quienes tienen responsabilidad de administración en cualquiera de los tres poderes del Estado. Hasta todos los momentos.